Clavo, chile, canela, chocolate y otras especias se combinan y reinterpretan en una amalgama de sabores y texturas típica de México, de origen prehispánico pero enriquecida con los condimentos que trajeron a América los europeos, el muli o molly. Si bien se tiene registro de más de 18 formas de preparar el mole, el de guajolote es el más tradicional en Michoacán, aún con semejanzas en preparación e ingredientes, cada quien le da su toque personal en esta Feria del Mole de Santa María, Tenencia de Morelia. Yo le pongo doble chile, guají, chile negro, mulato y pasilla. Le pongo nuez, almendra, jonjolí, semilla de calabaza, cacahuate, algunos ingredientes. Más o menos tengo yo la cantidad, más o menos, para que no haga daño, ¿verdad? Porque sí, luego a veces algunas personas sí son delicaditas del estómago. Es preparado en casa, es preparado en casa. Pues todo el condimento que lleva, mira, lleva almendras, pasas, cebolla, jitomate, tostaditas, semillas de calabaza, jonjolí, todo eso, ajo. Pues todos los condimentos, ya todo el mundo ya sabe casi lo que lleva el mole. Yo le pongo 17 especias, le pongo de los tres chiles, negro, mulato y pasilla. Y de las especias, pimienta, clavo, tortilla dorada, pan dorado, bolillo dorado, tomate, cebolla, jitomate. Con sopa de arroz, carne de pollo, de guajolote o simplemente en una tortilla recién hecha, el mole ha deleitado paladares desde hace cientos de años, herencia que se transmite de generación en generación. Y tengo 41 años moliendo el chile, el mole, porque tenía 9 años cuando empecé a molerlo con mi misabuela. Mi misabuela murió de 110 años y esta receta es de mis misabuela y yo no la he dejado, es la tradición pues de ella. En Santa María de Guido, donde se realiza su sexta feria del mole, un número indeterminado de familias subsiste de la preparación y venta de este platillo, que ha sido considerado símbolo de México en el exterior. Sí, en el mercado estoy empezando a vender porque pues la economía está difícil, entonces hay que... Normalmente yo vendo, en mi casa mole en pasta. Sí, sí, sí se vende. Sí, pues con ese cómo. Esa es mi fuente de trabajo. Para Cuasar TV, Fátima Paz.